Nuevamente saludándole a su servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales trayéndoles un nuevo tutorial. Este tutorial es la segunda parte del tutorial que ustedes van a ver en pantalla en estos momentos ISR Personas Físicas del Régimen de Incorporación Fiscal con Excel que se encuentra en mi canal Apocalipsis 1213 de YouTube. Entrando en materia entonces maximizo este libro de Excel que ya tengo abierto y en esta ocasión les traigo cómo calcular el impuesto al valor agregado y cómo calcular el impuesto especial sobre producción y servicios para efectos de aquellas personas que tributan en el régimen de incorporación fiscal. Como pueden ustedes observar tengo un libro de Excel que tiene siete hojas. En el tutorial anterior este libro de Excel contaba con cinco hojas, un servidor le ha añadido estas dos hojas, el cálculo del IVA y el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios, ya que este tutorial se va a abocar en el cálculo de estos dos impuestos, pero antes de entrar a realizar las fórmulas y las funciones en Excel para estas dos hojas déjenme comentarles algo. Me voy a ir a la hoja ingresos y como pueden ustedes ver en pantalla tengo una base de datos en Excel ya que estos tutoriales se están haciendo para aquellas personas que llevan la contabilidad del RIF y que la llevamos en Excel. Como pueden observar ustedes en pantalla tengo una base de datos de un contribuyente que es tanto del IVA como del impuesto especial sobre producción y servicio. Pensemos un ejemplo de una persona que se dedica a vender vinos y licores, ya que esta actividad está grabada tanto para efectos de IVA como para efectos del impuesto especial sobre producción y servicio. Para efectos de IVA pues nuestro fundamento es el artículo 2A de la ley del impuesto al valor agregado, ya que los vinos y licores son bebidas distintas de la leche y como consecuencia de ello graban el impuesto al valor agregado. Y en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, los vinos y licores según el artículo 2 de la ley del impuesto especial sobre producción y servicio, fracción primera inciso A, menciona que las bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14 GL tienen una cantidad del 26.5% de IEPS a grabar. Y así sucesivamente, así como ustedes lo están viendo en pantalla, vamos a suponer que esta persona vende vinos y licores y la graduación de estos vinos y licores es hasta 14 GL y como consecuencia de ello, pues le correspondería para efectos del impuesto especial sobre producción y servicio una tasa del 26.5%. Me voy a ubicar en esta línea en la fila 2 en la que ustedes están viendo en pantalla la que acabo de seleccionar. Observen que aquí tengo un ingreso de 7.483, pero quiero comentarles también en el ejemplo que estamos tomando que este contribuyente realiza operaciones con el público en general y realiza operaciones con clientes que no son público en general, o sea, a aquellos a los que les emite un CFDI que cumple con todos los requisitos que marca el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Observen entonces en la fila número 2 tengo un ingreso de 7.483. Si este contribuyente se dedica entonces a la venta de vinos y licores para efectos de la determinación del impuesto, tomaría los 7.483 y lo multiplicaría por .2650 o 26.50%. Observen, tengo una cantidad de impuesto especial sobre producción y servicio de 1.983 pesos redondeados y acuérdense que para efectos del impuesto al valor agregado el impuesto especial sobre producción y servicio forma parte de la base para calcular el IVA y no así el IVA forma parte de la base para calcular el IEPS. Entonces para efectos de calcular el IVA yo tengo que sumar el ingreso más el impuesto especial sobre producción y servicio y me daría la base del impuesto al valor agregado. Observen entonces que si yo multiplico 9.466 por el 16% me da 1.514.56 con el cual me da un total de factura de 10.980.56. Vuelvo a recalcar, el impuesto especial sobre producción y servicio forma parte de la base del impuesto al valor agregado en el caso de enajenaciones y esto lo podemos encontrar en el artículo 12 de la ley del impuesto al valor agregado. Ahora, ¿qué pasa con los ingresos que obtiene esta persona física del RIF, del público en general? Observen que aquí tengo yo una cantidad de 7.230 y vamos a suponer que este RIF realiza su factura global del público en general de manera diaria y observen que en el día, por ejemplo, el 2 de enero del 2016, esta persona del RIF facturó 7.230 pesos de ventas realizadas al público en general. ¿Y por qué entonces si yo agarro los 7.230 y lo multiplico por .2650 no tengo 1.916 en lugar de tener 723? Bueno, ese es aquí donde entra el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación con ciertos estímulos fiscales y para ello maximizo la ley de ingresos de la federación. En su artículo 23 se acordarán que anteriormente era un decreto. Bueno, pues ese decreto lo subieron a la ley de ingresos de la federación y este artículo reza de la siguiente manera. Observen los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal previsto en la sección segunda del capítulo segundo del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta y cumplen con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo por las actividades que realicen con el público en general. Observen que este artículo es para aquellos que tributan en el régimen de incorporación fiscal y que realicen operaciones con el público en general. Podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que en su caso corresponda a las actividades mencionadas mediante la aplicación del esquema de estímulos siguientes. Observen lo que dice la fracción primera. Calcularán y pagarán el impuesto, los impuestos citados en la forma siguiente. Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que se trate considerando el giro la actividad a la que se dedique el contribuyente conforme la siguiente tabla. Bueno, al leer este párrafo, lógicamente que el propósito no es ahondar y analizar de manera profunda este artículo, pero sí podemos darnos cuenta de algo muy interesante. Aquí tenemos como contadores públicos nosotros podemos llevar a RIF que estén en estas tres situaciones. Por ejemplo, podemos llevar a personas físicas que tributen en el régimen de incorporación fiscal que solamente realicen operaciones con el público en general. Entonces, pues sí les es aplicable el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Podemos llevar a contribuyentes del RIF que solamente realicen operaciones con personas que no son público en general. O sea, que les emitimos CFDIs conforme al artículo 29.29a del Código Fiscal de la Federación. Pues en este sentido no les aplicaría el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación porque solamente realizan operaciones con personas que no son público en general, con clientes que no son público en general. Y aquellos RIF que realizan operaciones con el público en general y además realizan operaciones con personas que no son público en general. O sea, aquellos RIF que tienen esa actividad simultánea de obtener ingresos del público en general y de obtener ingresos de clientes a los que les facturen con todos los requisitos del artículo 29.29a del Código Fiscal de la Federación. Es más, este artículo 23 menciona que debemos nosotros considerar por operaciones con el público en general. Observen que aquí, que para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquellas por las que se emiten comprobantes que únicamente contengan los requisitos que establezcan mediante reglas de carácter general que emite el servicio de administración tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicio en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado. Aquí entonces este artículo de la Ley de Ingresos de la Federación nos está remitiendo a la resolución miscelánea fiscal. Observen entonces que, como les comenté, el propósito de este tutorial no es analizar a fondo lo que es el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, pero sí quiero comentarles y reiterarles nuevamente lo siguiente. Entonces podemos tener RIF que solamente realicen operaciones con el público en general y si les es aplicable el artículo 23 de la Ley de Ingresos. Podemos tener aquellos RIF que no realizan operaciones con el público en general, entonces no les es aplicable el artículo 23 ya que menciona que es aplicable a RIF que realicen operaciones o actividades con el público en general. Y entonces podemos tener a RIF que realicen tanto operaciones con el público en general como operaciones con clientes a los que les facturan normalmente conforme lo marca el Código Fiscal de la Federación. Espero entonces que esta pequeña explicación les haya podido servir de algo. Y en el caso de nuestro ejemplo, al ser un comerciante que se dedica a la compra-venta de vinos y licores, pues le aplicaría una tasa del 2% en el caso del impuesto al valor agregado y le aplicaría una tasa del 10% en el caso del impuesto especial sobre producción y servicio. ¿Por qué? Porque se dedica a la venta de bebidas alcohólicas, pero no se dedica a vender cerveza, sino vinos y licores. Y aquí dice cuando el contribuyente sea comercializador, entonces le aplicamos una tasa del 10%. Regreso nuevamente a mi hoja de Excel y por ende, tenemos aquí, si yo multiplico 7230 por el 10%, tenemos un total de impuesto especial sobre producción y servicio de 723. Y al sumar estos dos conceptos, entonces tengo mi base de IVA de 7953. Si lo multiplico por el 16%, entonces tengo, perdón, si lo multiplico 7953 por el 2% que marca el decreto, entonces tengo un impuesto al valor agregado de 159.06, con un total de factura de 8,112.06. Esa era la aclaración que quería hacerles para efectos del IVA y del impuesto especial sobre producción y servicios, ya que los contribuyentes que realizan operaciones simultáneas con público en general y con clientes formales, entonces también les es aplicable lo que es el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación y es a este tipo de contribuyentes al que me voy a referir en estos momentos. Regreso entonces a mi hoja cálculo del impuesto al valor agregado y como primer paso vamos a hacer una validación de datos en la celda B1 en el concepto bimestre al que corresponde el pago, ya que vamos a calcular el impuesto al valor agregado. Entonces me voy a la ficha datos, me voy al grupo herramienta de datos y doy clic en validación de datos. Se nos muestra un cuadro de diálogo aquí donde dice permitir, voy a darle lista y en origen pues me voy a la hoja que se llama tablas y tarifas que ustedes están viendo en pantalla, selecciono la lista y doy aceptar. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde salió esa lista? Ahora tendrían que ver el tutorial que les comenté al inicio de este video para que ustedes puedan observar de dónde salió esa lista. Entonces al desplegar mi validación de datos, pues tengo ya los bimestres al que corresponde el ejercicio de que se trate. Ahora, ¿cómo voy a traer todos los datos de manera automática de esta hoja? Bueno, voy a utilizar tanto la celda de 1 como la celda de 1 como celdas auxiliares de la siguiente manera. Voy a aplicar la función buscar B. A ver, permítame tantito, creo que aquí tengo marcadas las letras de blanco. Voy a utilizar entonces la función buscar B. ¿Qué voy a buscar? El bimestre al que corresponde el pago. ¿En qué matriz? Bueno, me voy nuevamente a la hoja que se llama tablas y tarifas. Selecciono estas dos columnas, la F y la G. Coloco F4. ¿Cómo? ¿En qué columna está el resultado que quiero? Primera, segunda columna. Y quiero una búsqueda exacta. Y en la barra de fórmulas ustedes pueden observar cómo queda estructurada la función. Doy Enter. Y me trae el primero de enero del 2016. Nuevamente en la celda E1 voy a utilizar la función buscar B. ¿Qué voy a buscar? El bimestre. ¿En qué matriz? Tablas y tarifas. Voy a quitar estos argumentos. Selecciono ahora tres columnas. Doy F4 como ustedes están viendo en pantalla. El resultado que quiero está en la tercera columna. Primera, segunda, tercera columna. Y coloco una búsqueda exacta en la barra de fórmulas. Ustedes pueden ver la estructura de la función. Doy Enter. Y me trae el 29 de febrero del 2016. Si yo coloco marzo-abril habrá de traerme del 1 de marzo del 2016 hasta el 30 de abril del 2016. Y así sucesivamente. Entonces regreso al bimestre de enero-febrero. Y cómo habré de traer entonces las actividades cobradas de enero y febrero que este RIF cobró, valga la redundancia de la palabra, a los del público en general. Y cómo habré de traer mis actividades cobradas para aquellas personas a las cuales este RIF facturó con todos los requisitos del 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues utilizando una función llamada sumar-si-conjunto. Si yo coloco la función sumar-si-conjunto, me pide varios argumentos. El rango suma, rango criterio 1 y criterio 1. Ahora voy a tomarme un momento para explicarles cómo funciona la función sumar-si-conjunto. Me voy al final de esta hoja. Me voy al final de esta hoja y espero que me tengan paciencia. Este video se hace con mucho gusto para ustedes que probablemente puedan tener la duda de cómo determinar el IVA y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio para aquellos RIF que realizan operaciones simultáneas con este tipo de clientes, público en general, y aquellos que le facturamos de manera formal. Voy a enseñarles cómo se utiliza la función sumar-si-conjunto. Si ustedes se toman el tiempo de ver el tutorial anterior, vimos que antes de que comenzara ese tutorial yo tenía una base de datos común y corriente y esa base de datos yo la convertí en una tabla y a cada tabla le di un nombre. A esta tabla que ustedes están viendo, yo le di el nombre de ING de ingresos, abreviado ingresos. Y observen que la función sumar-si-conjunto me pide el rango suma. Si yo doy doble clic, me trae, me selecciona la tabla llamada ingresos como ustedes están viendo en pantalla. Si yo me subo tantito, observen cómo selecciona toda la tabla. Pero si yo abro corchetes y le digo que el rango suma se encuentra en la columna llamada ingresos y cierro mi corchete, observen cómo es que automáticamente selecciona la columna llamada ingresos. Ahora, lo que me va a decir esta función, tú quieres que te sume lo que está en la columna ingresos. Pero específicame qué criterios quieres que yo te sume. Si solamente quieres que sume facturados, solamente quieres que sume público en general y también, aparte de sumarte esos conceptos, si quieres que yo te sume en el rango de varios días, bueno, pues hay que especificarle. Nuevamente, yo utilizo mi tabla que se llama ingresos. Miren, observen nuevamente cómo se selecciona si yo aperturo corchetes. Entonces, cuál es el rango de mi primer criterio, está en tipo, cierro mi paréntesis y mi corchete, perdón, y observen cómo selecciona la columna tipo, coma, y como son textos los que tengo en esa columna, le voy a decir que me sume solamente los ingresos facturados, facturados, cierro las comillas, coma, y ahora le digo cuál es mi segundo criterio o el rango de mi segundo criterio y utilizo nuevamente la tabla llamada ingresos, aperturo mi corchete y le digo que ahora ese criterio está en la fecha de cobro. Observen que ahora me selecciona la fecha de cobro. Y voy a decirle que solamente de la fecha de cobro me sume aquellos ingresos que sean mayores o iguales y para eso voy a aperturar corchetes mayores o iguales a cierta fecha. Por ejemplo, primero de enero del 2016, cierro los corchetes, utilizo mi tercer criterio. ¿Qué está haciendo esta función? Está sumando solamente los ingresos facturados desde la fecha 1 de enero del 2016 y voy a utilizar entonces mi tercer criterio, le pongo ingresos, aperturo mis corchetes, pongo fecha de cobro, cierro los corchetes, coma, y coloco mi tercer criterio. Le digo que si es menor o igual al 31 de enero del 2016, cierro mis corchetes, cierro mi paréntesis y entonces ¿qué es lo que le estoy diciendo en la función sumarse y conjunto? Pues que me sume la columna ingreso solamente los ingresos facturados desde la fecha del 1 de enero del 2016 al 31 de enero del 2016 y yo doy enter, me dice que en el mes de enero tengo un ingreso de 84,103 solamente de ingresos facturados en ese mes. Ahora selecciono enero, doy aceptar, vamos a ver si es cierto y filtro solamente los ingresos facturados y doy aceptar y observen entonces que aquí tengo 84,103. Es así como funciona la función sumarse y conjunto. Observen que como les comenté, ahorita vamos a hacer estas hojas de manera automatizada. Ese es el propósito de este tutorial. Entonces voy a utilizar mi función sumarse y conjunto, ya se los expliqué cómo funciona. Y voy a utilizar entonces la función sumarse y conjunto, voy a utilizar mi tabla llamada ingresos, aperturo corchetes. Le digo que me sume, para efecto de las actividades cobradas, la columna que se llama subtotal. Acuérdense que el ingreso más el impuesto especial sobre producción y servicios son la base para calcular el impuesto al valor agregado. Coma, ahora sí, cuál es mi rango criterio 1. Nuevamente utilizo la tabla llamada ingresos, está en la fecha de cobro. Cierro mis corchetes, le digo que me traiga el criterio de la siguiente manera. Que me traiga las fechas que son mayores o iguales. Utilizo la I comercial, mayores o iguales al 1 de enero del 2016, ya que ese es el bimestre que tengo seleccionado. Doy F4, coma, utilizo ahora mi segundo criterio, mi segundo rango para el segundo criterio. Utilizo nuevamente la hoja ingresos, aperturo mis corchetes, nuevamente utilizo la columna llamada fecha de cobro. Cierro los corchetes, coma, aperturo mis comillas, digo que es menor o igual. Utilizo la I comercial a la fecha del 29 de febrero del 2016, coloco F4, porque habré de copiar esa fórmula. F4, coma, y tengo un tercer criterio. ¿Cuál es ese tercer criterio? Utilizo mi hoja llamada ingresos, aperturo los corchetes. Y ese tercer criterio lo tengo en la columna llamada tipo, coma, ¿cuál es ese tercer criterio? Pues público en general. Una vez que ya terminé de estructurar mi función, pues doy enter. Y observen que me dice que los ingresos que esta persona obtuvo del público en general fueron la cantidad de 162.927.60. Vamos a ver si es cierto, yo me voy a la hoja ingresos, filtro lo que es el bimestre de enero y febrero. Como están viendo en pantalla, doy a aceptar los ingresos al público en general. Y voy a ver si es cierto, la cantidad de 162.927.60. Observen, le voy a hacer otro comentario, que para efectos del IVA, el valor de los actos o actividades cobrados, acuérdense que el IVA es mediante flujo de efectivo, son 162.927.60, que incluye el impuesto especial sobre producción y servicios. Y para efectos del IEPS, el valor de actos o actividades cobrados serían 148.116. Así que si ustedes están estructurando ahorita, que es el primer año en el cual los del régimen de incorporación fiscal van a pagar estos impuestos, o sea, aquellos RIF que se dieron de alta en 2014 y que para 2016 ya estén obligados a pagar el IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios, el valor de actos o actividades cobrados para los dos impuestos es totalmente diferente. Así que observen, nuestra función sí ha cumplido con el objetivo que nos hemos trazado. Y volvemos ahora al cálculo del IVA, lo único que me queda entonces es, control C, copiar esta fórmula y voy a dar control B y observen que me dice que los ingresos facturados en el bimestre de enero o febrero para efectos de clientes formales fueron 158.232.59. Voy a filtrar los ingresos facturados, doy aceptar y observen 158.232.59, 158.232.59, quito el filtro de esta hoja. Y ahora sí, tenemos el valor de los actos o actividades cobrados de manera automática. Si yo por ejemplo pongo marzo-abril, observen cómo cambia el valor de las actividades cobradas. Si yo pongo mayo-junio, si yo pongo julio-agosto o bien pongo noviembre-diciembre, automáticamente me va colocando el valor de las actividades cobradas del público en general y de aquellos clientes facturados. La tasa de IVA, observen, aquí tengo el 2% y aquí tengo el 16%. 2% porque para efectos del público en general tenemos un estímulo de acuerdo con el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación y el 16% es la tasa general que marca la ley del impuesto al valor agregado porque para efectos de los ingresos facturados con clientes formales no se nos aplica ese estímulo que marca el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación. Ahora, ¿cómo voy a traer el IVA cobrado? Aquí puedo hacer una simple multiplicación pero pues acuérdense que el propósito de estos tutoriales es enseñarles cómo ustedes pueden hacer una hoja automatizada para efectos del cálculo de sus impuestos. Ese es el propósito de estos tutoriales. Observen, voy a utilizar nuevamente mi función sumarse y conjunto. Voy a utilizar nuevamente la hoja llamada ingresos. Aperturo los corchetes. Ahora voy a utilizar la columna llamada IVA. Cierro mis corchetes y voy a traer los rangos criterios. Acuérdense que voy a traer estos rangos de las fechas y voy a traer estos rangos de las fechas. Y además de traer los rangos de las fechas voy a utilizar un tercer criterio que es donde está la columna de tipo que me marca los ingresos facturados. Así que utilizo entonces nuevamente la hoja llamada ING. Aperturo corchetes. Donde está en esta columna fecha de cobro coma aperturo las comillas le digo que es mayor o igual la I comercial al primero de enero del 2016 doy F4 coma nuevamente utilizo mi hoja llamada ingresos aperturo corchetes nuevamente utilizo la fecha de cobro coma le digo que es menor o igual cierro los corchetes utilizo la I comercial al 29 de febrero del 2016 coloco F4 utilizo un tercer criterio me voy a mi hoja ingreso aperturo mis corchetes ese tercer criterio está en la columna tipo cierro los corchetes coma y cual es el criterio pues público en general cierro el paréntesis de la función sumar su conjunto porque ya lo tengo definido y doy aceptar observen que me trae un total de IVA cobrado de los del público en general de 3258.56 a ver si es cierto si yo agarro 162927.60 por el 2% son 3258.55 ahora lo que voy a hacer es copiar y pegar esta fórmula en la siguiente celda y observen que para efectos de los ingresos facturados si yo agarro 158.232.59 por el 2% perdón 158.232.59 por el 16% son 25.317.21 hemos cumplido entonces el objetivo vamos a guardar tantito esta hoja de excel por cualquier percance que pudiéramos tener con la máquina entonces ahora voy a aplicar el estímulo que marca el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación y cual es ese estímulo pues aplicar una reducción al impuesto que se genera con el público en general bueno eso donde lo marca me regreso nuevamente al 23 de la ley de ingresos de la federación observen estamos en el artículo 23 esta es la fracción primera me voy entonces a la fracción segunda del mismo artículo y es en esta fracción segunda donde nos marca que el RIF tiene un porcentaje de reducción al impuesto que resulta conforme a la fracción anterior según los años de tributación que tenga en el régimen de incorporación fiscal y observen para el primer año el RIF tiene 100% para el segundo año tiene el 90% y así sucesivamente entonces me regreso a mi hoja de cálculo y como habremos de aplicar entonces esta reducción me voy a a la celda B2 donde está el concepto porcentajes de reducción nuevamente me voy a la ficha datos al grupo herramienta de datos me voy a darle clic a donde dice validación de datos me voy a permitir una lista y aquí si lo voy a escribir voy a colocar los porcentajes de reducción 100% coma 90 80 70 60 50 40 30 20 y 10 que son los porcentajes de reducción que marca la tabla que se encuentra en la fracción segunda del artículo 23 de la ley de ingresos de la federación doy a aceptar y observen ya tengo mis porcentajes de reducción y que voy a hacer aquí nada más voy a multiplicar voy a hacer una simple multiplicación entre la celda de 5 donde está el IVA al público en general por el porcentaje de reducción aquí nada más coloco F4 le coloco el signo de por ciento y a dos decimales observen entonces que para el primer año este RIF tendría un porcentaje de reducción del 100% y tenemos una cantidad de 3258.56 pero si yo este es mi segundo año mi porcentaje de reducción sería del 90% y tendría que pagar un 10% de este impuesto para los ingresos facturados o actividades facturadas pues tengo cero de estímulo y aquí pues nada más es una simple resta entre el IVA cobrado menos el estímulo del 23 observen aquí ya me marca entonces que mi pago sería en el caso del segundo año de tributación 325.86 y para mis ingresos facturados ahí si no tendría yo ningún estímulo fiscal ahora como determino mi proporción acuérdense que para efectos de acreditamiento el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación menciona que aquellos RIF que tengan ingresos al público en general e ingresos facturados a clientes formales deben de determinar una proporción para efectos de aplicársela al IVA acreditable que el RIF haya pagado a sus proveedores en el bimestre al que corresponde el pago entonces como determinamos esa proporción y el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación menciona que a los ingresos facturados habré de dividirlos entre el total de actividades en este caso 321.160.19 doy enter y aquí entonces voy a utilizar la función redondear perdón redondear punto menos voy a dividir la celda B10 entre la celda B11 como lo ven ustedes aquí en pantalla aunque sea un poco chueco pero lo están viendo en pantalla y lo voy a colocar a dos decimales y doy enter observen que entonces la proporción a aplicar en este primer bimestre sería punto 49 nada más que aquí no sería dos decimales lo corrijo sería a cuatro decimales tenemos punto 49 26 de factor de acreditamiento bueno donde lo marca me regreso al artículo 23 de la ley de ingresos de la federación y observen el párrafo que yo les voy a marcar ahorita con color amarillo dice para efectos del párrafo anterior el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable cuando proceda en la proporción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado expreso y por separado en el valor total de las actividades del inmestre al que corresponda entonces observen estos son los ingresos por los cuales se emitió un comprobante fiscal digital con todos los requisitos que marca el código fiscal de la federación y la miscelánea fiscal y estos son los ingresos que se facturaron al público en general observen estamos siguiendo lo que marca el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación ahora seguimos con el IVA creditable observen que para efectos del IVA creditable nosotros tenemos una hoja llamada deducciones y tenemos otra hoja llamada erogaciones activos y PTU por las compras que nosotros hicimos de activo fijo durante el bimestre me regreso entonces a mi a mi hoja cálculo de IVA vamos a dar guardar tantito este archivo y vamos entonces a utilizar nuevamente nuestra función sumarse y conjunto sumarse y conjunto pero ahora ya no vamos a utilizar la hoja llamada ING de ingresos abreviado ahora voy a utilizar la hoja que se llama DED de deducciones aperturo mis corchetes quiero que me traiga aquí las actividades pagadas o sea lo que yo le pagué a mis proveedores y acuérdense que para efectos del impuesto al valor agregado la columna que voy a tomar en cuenta es la columna subtotal voy y me regreso a mi hoja deducciones observen que aquí tengo otra hoja en Excel llamada deducciones y tengo el importe de las deducciones el impuesto especial sobre producción y servicio que se paga por la compra de los vinos y licores tengo el subtotal el IVA y el total como les comenté en la hoja ingresos acuérdense que el impuesto especial sobre producción y servicio forma la base para efectos de calcular el impuesto al valor agregado observen ustedes entonces que si yo tengo 7114 yo también compro esos vinos y licores a la tasa del 2650 tengo una cantidad de 188521 si yo se lo sumo a los 7114 tengo una base de IVA de 899921 y si lo multiplico por el 16% tengo una cantidad de IVA que yo le pagué a mi proveedor de 1439.87 entonces vuelvo a reiterarles el IVA el impuesto especial sobre producción y servicio forma base de el cálculo para el cálculo del impuesto al valor agregado acuérdense que esta hoja se llama deducciones o sea esta hoja es la relación de lo que yo pago mis proveedores me voy nuevamente al cálculo del impuesto al valor agregado me voy a compras y gastos y nuevamente utilizo mi función sumarse y conjunto me voy al rango suma ¿cuál es mi rango suma? está en la hoja ded aperturo mis corchetes utilizo la columna subtotal que es la que tiene sumada sumado el importe de la factura más el impuesto especial sobre producción y servicios ¿cuál es mi rango criterio 1? nuevamente utilizo la hoja ded mi rango criterio 1 es fecha de pago acuérdense que el RIF deduce mediante flujo de efectivo ¿cuál es mi criterio? pues que sea mayor o igual cierro mis mis comillas utilizo la y comercial mayor o igual al primero de enero del 2016 F4 coma utilizo nuevamente la hoja llamada ded aperturo mis corchetes utilizo la columna llamada subtotal coma aperturo mis comillas que sea menor o igual utilizo la y comercial menor o igual a la celda de 1 voy doy F4 cierro mi paréntesis y he terminado la estructura de mi función para que ustedes puedan comprender de donde saque estos nombres de ded ded en la utilización de esta función vuelvo a reiterarles tienen que ver el tutorial que les mostré al inicio de este video doy enter observen que para efectos del cálculo del impuesto al valor agregado tenemos un total de actividades pagadas de 1.039.277 vamos a comprobarlo me voy a la hoja deducciones filtro lo que es el mes de enero y febrero el primer bimestre y vamos a ver creo que aquí nos nos marcó un error esta función a ver permítame tantito voy a nuevamente quitar el filtro voy a filtrar enero y febrero y doy aceptar ok aquí en mi subtotal me debería dar 127 tenemos aquí un error y que bueno que suceden estos errores ya que este pues eso significa que no somos perfectos ok aquí está el error en lugar de ser subtotal aquí le voy a dar doble clic en lugar de ser subtotal aquí me equivoqué es fecha de pago fecha de pago ahora si doy enter y me trae la cantidad exacta de 127.824.74 observen que nosotros pagamos a la tasa del 16% a nuestros proveedores ya que nuestros proveedores nos facturan o sea que nosotros no somos público en general para nuestros proveedores y pues nuestros proveedores si nos emiten un CFDI con todos los requisitos fiscales observen tengo 127.824.74 me voy a mi cálculo de IVA 127.824.74 me voy me devuelvo la hoja de deducciones quito el filtro y me regreso a mi cálculo del impuesto al valor agregado y lo único este no perdón aquí ahora tengo que utilizar otra nuevamente la función sumar si conjunto pero ya no utilizar la hoja llamada deducciones sino la hoja llamada erogaciones observen si yo pongo sumar si conjunto utilizo mi este hoja llamada ded ahora no perdón mi hoja llamada erogaciones nuevamente usted me va a preguntar de donde saque estos nombres bueno pues tienen que ver este el tutorial que les mostre al inicio de esta presentación que voy a poner aquí pues voy a poner la columna donde están los números que se llama erogaciones que voy a colocar en mi segundo criterio nuevamente utilizo la hoja llamada erogaciones aperturo corchetes y voy a poner fecha de pago cierro mis corchetes coma que sea mayor o igual perdón mayor o igual utilizo la y comercial al primero de enero del 2016 coloco f4 coma utilizo nuevamente mi hoja llamada erogaciones aperturo los corchetes la fecha de pago cierro los corchetes coma que sea menor o igual utilizo la y comercial y coloco f4 y he terminado con mi función cierro mis paréntesis y doy enter me dice que en el bimestre enero febrero nosotros compramos un activo fijo por la cantidad de 5 mil pesos pero si yo voy al marzo abril compramos en este en este un activo fijo de 10 mil pesos mayo junio compramos uno de 10 mil 800 julio agosto ok julio agosto a ver permítame tantito me voy a mi hoja de erogaciones aquí me hizo falta un criterio cual fue el criterio que me hizo falta nuevamente coloco aquí erogaciones apertura mis corchetes doy este en en la columna tipo cierro mis corchetes y le voy a poner en este inversión manualmente ahora si cierro mi paréntesis de la función sumar su conjunto y doy enter en enero febrero me dice que nosotros compramos un activo fijo en ese trimestre de 5 mil pesos observen enero febrero efectivamente vuelvo a mi cálculo de IVA en marzo abril no compramos nada en mayo junio me dice que compramos 10 mil 800 observen mayo junio 10 mil 800 me voy a mi cálculo de IVA y me dice que en julio agosto no compramos nada septiembre octubre de 7 mil 900 septiembre octubre 7 mil 900 observen observen entonces que para efectos del cálculo del impuesto al valor agregado pues hemos cumplido con el objetivo de colocar nuestras funciones y hacer automáticamente hacer automática esta hoja ahora el IVA acreditable igual lo podría traer por mediante una 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 simple multiplicación pero pues igual voy a utilizar nuevamente la función sumar si conjunto y pues espero que me tengan paciencia yo sé que tal vez se ha alargado el video pero el propósito de este tutorial es para que ustedes elaboran sus propios papeles de trabajo entonces utilizo la nuevamente sumar si conjunto la hoja deducciones aperturo los corchetes ahora me interesa el IVA acreditable que yo le pagué a mi proveedor que criterio voy a utilizar nuevamente utilizo la hoja llamada deducciones me interesa la fecha de pago coma que me traiga el IVA de las fechas que son mayores o iguales al primero de enero del 2016 F4 coma nuevamente utilizo mi hoja llamada deducciones aperturo corchetes le pongo la fecha de pago y le digo que me traiga fechas que son menores o iguales al 29 de febrero del 2016 y aquí salimos de la función porque se nos olvidó ponerla ahí comercial primero del 29 de febrero del 2016 F4 perdón coloco F4 y hemos terminado entonces con la estructura de nuestra función doy enter observen que me dice que el total de IVA creditable pagado de mis proveedores fue 20.451.94 vamos a comprobarlo 127.824.74 por 16% 20.451.47 bueno esto es por el redondeo que nosotros tenemos en nuestras facturas y como le hago para traer este IVA bien lo puedo multiplicar pero igual voy a utilizar la función sumar si conjunto ahora mi hoja se llama erogaciones voy a traer el IVA creditable de esa hoja de llamada erogaciones coma que criterio voy a utilizar voy a utilizar lo que es nuevamente mi hoja de llamada erogaciones aperturo mis corchetes y utilizo la fecha de pago cierro mis corchetes coma y le digo que me traiga la fecha mayor o igual F4 al 1 de enero del 2016 este coloco F4 aquí aperturo y cerré y cerré comillas en este criterio coma nuevamente traigo mi hoja de erogaciones aperturo las comillas le pongo la fecha de pago nuevamente le digo que me traiga la fecha que sean menores o iguales la y comercial al 29 de febrero del 2016 y utilizo nuevamente mi hoja de erogaciones aperturo corchetes y le voy a poner la columna tipo cierro los corchetes coma y que le voy a poner voy a escribir inversión que me tome nada más el IVA de mi inversión cierro las comillas cierro el paréntesis y doy enter observen entonces que me trae 800 pesos si yo me voy a marzo abril ya no me traería nada porque no hay nada mayo junio julio agosto y si me voy al último bimestre donde compré activo fijo septiembre octubre observen entonces que nuestra hoja de excel está siendo bastante funcional y observen que ya vamos terminando con la estructura de la determinación de nuestro impuesto al valor agregado en proporción nada más hago referencia en la celda C10 coloco F4 doy enter y arrastro y aquí lo único que me va a hacer falta es colocar la función redondear multiplicar la celda de 14 que es el IVA creditable que yo pagué a mi proveedor por la proporción le digo que son a dos decimales y coloco enter observen entonces que mi IVA creditable del bimestre no es la cantidad de 21.251.94 es la cantidad de 10.468.71 observen entonces que esta persona va a pagar una cantidad de impuesto al valor agregado de la cantidad de 15.174.36 si yo doy doble clic nada más es una resta entre el IVA a pagar menos el IVA creditable del bimestre aquí esta esta columna esta cabecera está mal es del bimestre IVA creditable del bimestre una cantidad de 10.468 y tengo entonces una cantidad a pagar de 15.168 aquí coloque una pequeña fórmula condicional si el IVA pagar es mayor al IVA creditable entonces que me coloque IVA pagar en el caso de que sea al contrario que el IVA creditable sea mayor al IVA pagar pues entonces que me coloque IVA a favor observen entonces que hemos terminado con la determinación de nuestro impuesto al valor agregado así que espero que les haya podido servir esta pequeña explicación ahora nos vamos a pasar al cálculo del impuesto especial sobre producción y servicio y por qué pasar al cálculo del IEPS una porque pues forma parte de este video y dos porque quiero que noten algo muy interesante donde ustedes no se vayan a equivocar a la hora de elaborar sus declaraciones de impuestos en el régimen de incorporación fiscal ahora para efectos de que no salgan impresas estas fechas me voy a la ficha inicio y me voy a colorear en blanco esas fechas y observen ya tienen una hoja que ustedes pueden imprimir en el primer bimestre voy a pagar de IVA 15 mil en el segundo bimestre 8 mil en el tercer bimestre 10 mil en el cuarto bimestre voy a pagar 4 mil y así sucesivamente quinto bimestre 20 mil y en el sexto bimestre 12 mil ahora ustedes pueden observar que son cantidades altas pero pues este fue un ejemplo ficticio que su servidor elaboró con ciertas funciones no me detuve a pensar mucho en la cuestión de acomodar los IVAs acreditables pero pues en fin yo lo único que quiero que vean es el efecto que tiene el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación ahora me voy al cálculo del IEPS nuevamente voy a utilizar una validación de datos me voy a la ficha datos validación de datos me voy a una lista voy nuevamente a colocar la lista de los bimestres del que corresponde el ejercicio voy a seleccionar el primer bimestre de enero febrero el porcentaje de reducción igual voy a colocar entonces aquí una lista y voy a poner los porcentajes de reducción 100 90 90 80 70 60 50 40 30 20 10 observen doy aceptar y ya tengo mis porcentajes de reducción vamos a suponer que es el segundo ejercicio voy a poner un 90% al igual que aquí en el IVA tengo ya los porcentajes de reducción así lo mismo para efectos del cálculo del IEPS para cumplir con lo que establece el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación este se habrán de acordar que para efectos del IEPS tengo una tasa del 10% y aquí tengo una tasa del 26.5% para efectos de clientes que se les factura el impuesto acuérdense vuelvo a reiterar este es un contribuyente que celebra operaciones con el público en general y con aquellas personas que son clientes formales a los cuales les emite un comprobante fiscal observen entonces aquí voy a utilizar nuevamente mi función sumar si conjunto cuál es el rango suma bueno lo tengo en mi hoja ingreso y qué columna voy a utilizar la columna llamada ingreso observen en el IVA utilice la columna llamada subtotal pero para efectos del IEPS voy a utilizar la columna llamada ingreso que no que no incluye ni el IVA ni el IEPS ¿por qué? porque para efectos del cálculo del IEPS este el IVA no forma base para efectos de determinar el impuesto especial sobre producción y servicio y por eso para efectos del IEPS las actividades cobradas son totalmente distintas a las actividades cobradas en materia del impuesto al valor agregado y por ende la proporción que habremos de determinar para el IEPS sería totalmente distinta por eso el propósito de este tutorial y espero que lo puedan ver hasta el final coma que voy a traer el segundo criterio bueno nuevamente utilizo la hoja llamada ingresos voy a colocar la fecha de pago y lo voy a hacer un poco más rápido ya sin tanta explicación ya que la explicación se las puse en la hoja anterior del IVA aquí voy a colocar perdón este nuevamente mi hoja ing aperturo los corchetes le pongo fecha de cobro nuevamente cierro los corchetes y le pongo que es mayor o igual es menor o igual la I comercial selecciono ahora la celda E F4 nada más que ahí en la celda E no tengo nada ahorita lo voy a corregir voy a colocar F4 voy a colocar nuevamente mi hoja ing voy a poner ahora la columna tipo coma que criterio pues el criterio llamado público en general cierro el paréntesis de mi función y me va a provocar este un error en la fórmula porque este lógicamente que no tengo definido la celda D1 ni la celda E1 así que me voy a dar escape perdón y voy a colocar aquí las fechas aquí no tengo lo tengo en negrita ok aquí yo cometí un error voy a utilizar entonces la función buscar B que voy a buscar el bimestre en qué tabla y tarifa en qué tabla perdón en esta tabla F4 coma 2 coma 0 una búsqueda exacta doy enter ok lo mismo voy a utilizar para esta esta celda voy a poner buscar B que voy a buscar la B1 coma F4 coma a la tercera columna coma una coincidencia exacta enter ahora si estructuro mi función sumarsi conjunto espero me tengan paciencia que no vayan a terminar con el video porque ustedes van a notar algo diferente con respecto al jeeps voy a colocar entonces la columna ingresos de mi hoja ingresos perdón de mi hoja ingresos la columna que se llama ingresos ahora voy a utilizar nuevamente mi hoja ingresos que columna la fecha de cobro coma le digo que es aperturo mis comillas mayor o igual cierro mis comillas utilizo la y comercial que es al primero de enero del 2016 coloco F4 coma utilizo nuevamente mi hoja ingresos aperturo mis corchetes ahora si fecha de cobro la fecha de cobro quiero que sea menor o igual aperturo la y comercial al 29 de febrero del 2016 coloco F4 coma y utilizo por última vez mi hoja ingresos aperturo mis corchetes y le digo ahora que quiero la columna tipo y que de la columna tipo me seleccione los ingresos que es para el público en general cierro la función sumarse conjunto y observen que para efectos del IEPS el valor de actividades cobradas es totalmente diferente al valor de actividades cobradas del IVA observen aquí para IVA tengo 162.000 en el bimestre de enero febrero y en el bimestre de enero febrero tengo 148.116 para efectos del impuesto especial sobre producción y servicio vamos a comprobarlo enero febrero le doy a aceptar le doy aquí a público en general y observen que me toma 148.116 no así 162.927 que es para efectos de IVA si yo me voy a datos voy a borrar la información y eso es lo que yo quería mostrarles que para efectos del IEPS el valor de los actos de las actividades cobradas es totalmente diferente lo único que tengo que hacer es aquí copiar mi función doy control V y observen tengo mis ingresos facturados para clientes que son formales vuelvo a regreso a mi bimestre de enero febrero a mis clientes que son formales a los que les facturo y observen tengo un valor de actos o actividades cobrados para efectos del IEPS de 125.085 entonces voy a borrar me voy a mi cálculo del IEPS y aquí pues sería lógico multiplicarlo por el 10% pero voy a utilizar nuevamente mi función sumarse y conjunto espero me tengan paciencia voy a utilizar nuevamente mi hoja llamada ingresos aperturo mis corchetes aquí voy a utilizar la columna llamada IVA y utilizo mis demás argumentos voy a silenciarme ahorita por unos momentos ya esto ya les he explicado como funciona bueno ok, a ver, permítame tantito aquí me equivoqué no es IVA, en esta columna no es IVA, sería impuesto especial sobre producción y servicio doy enter, observen entonces que aquí tengo la multiplicación de 148.116 por el 10%, 14.811.60 acuérdense que esto está conforme al artículo 23 de la ley de ingresos de la federación lo único que tengo que hacer ahora es copiar mi función y a ver, aquí nos equivocamos si no colocamos no pusimos en celda absoluta la celda E1, doy enter entonces ahora sí observen que para efectos de mis clientes a los cuales yo les facturo 125.085 por .2650 tengo un total de IEPS trasladado de 33.147.53 aquí, pero por el redondeo que nosotros utilizamos en las facturas da una cantidad totalmente diferente en el estímulo, entonces aquí lo que voy a hacer es multiplicar la celda D5 donde está el IEPS trasladado por el porcentaje de reducción este pongo el signo de por ciento coma a dos decimales y cierro mi paréntesis y doy aceptar no arrastro la fórmula porque para efectos de mis clientes facturados yo no cuento con ningún estímulo observen al IEPS cobrado le voy a restar el estímulo me da 1481 y esta fórmula entonces si la arrastro control J observen que en este bimestre este contribuyente tendría que pagar 36.628.75 ahora para efectos de determinar la proporción bueno nuevamente voy a dividir mis ingresos facturados entre el total de ingresos o el total de actividades actividades cobradas y facturadas a clientes formales entre el total de actividades y voy a determinar una proporción voy a poner aquí redondear dividir B10 entre B11 coma a 4 decimales pero aquí me equivoqué nuevamente y voy a poner redondear punto menos y doy aceptar observen tengo una proporción de punto 4578 y para IVA tengo una proporción de punto 4926 observen que eso es lo que yo les quería mostrar también que las proporciones tanto para efectos del JEPS como para efectos del IVA no son las mismas por favor no se vayan a equivocar en la determinación de sus impuestos al momento de estar elaborando sus cálculos para efectos del IVA y del impuesto especial sobre producción y servicios ya que las proporciones no son las mismas no vayan a querer determinar una proporción para IVA y esa misma proporción aplicarla para el impuesto especial sobre producción y servicios porque cometerían un error muy grande ahora aquí las actividades pagadas entonces como traigo acuérdense que nosotros le compramos a nuestros proveedores una tasa del 26.5% voy a hacer referencia a la proporción aquí aquí nuevamente voy a utilizar mi función sumar sin conjunto aperturo voy a utilizar mi hoja de deducciones aperturo los corchetes que voy a traer aquí el valor de deducciones sin considerar el IEPS ni el impuesto al valor agregado o sea el subtotal de mis facturas sin considerar impuestos como anualmente utilizo mi hoja de deducciones que voy a utilizar ahorita la fecha de pago coma mayor o igual mayor o igual aperturo mis comillas utilizo la I comercial mayor o igual al 29 de enero del 2016 F4 coma igual utilizo mi hoja de deducciones aperturo mis comillas nuevamente la fecha de pago coma que sea menor perdón menor o igual a utilizo la I comercial 29 de febrero F4 perdón aquí me equivoqué F4 coma utilizo nuevamente mi hoja de deducciones porque lo que quiero es un tercer argumento utilizo mi columna tipo y quiero que nada más me traiga las compras ya que por mis gastos no pago impuesto especial sobre producción y servicio cierro mi paréntesis y doy enter observen tengo 46.814 de deducciones que me generan impuesto especial sobre producción y servicio observen si yo filtro enero febrero doy aceptar filtro compras doy aceptar me da un total de 46.814 observen no estoy considerando ni el IEPS ni el impuesto al valor agregado ya que el IVA no forma parte de la base del IEPS cuando el IEPS si forma parte de la base del IVA así que me voy al cálculo del IEPS y aquí sería fácil multiplicar 46.814 por 26.5% pero pues voy a utilizar nuevamente mi función sumarse y conjunto acuérdense que esta hoja es una hoja automatizada utilizamos la la hoja deducciones ahora que quiero que me sume el impuesto especial sobre producción y servicio pagado a mis proveedores coma este utilizo nuevamente mi hoja llamada deducción la fecha de pago y todo esto ustedes ya ya al verlo constantemente pueden volverse unos expertos en hacer sus hojas de cálculos de manera automática F4 coma igual utilizo mi mi función deducciones mi hoja deducciones perdón fecha de pago cierro mis corchetes le digo que este apreturo mis comillas que es menor o igual cierro las comillas utilizo el I comercial al 29 de febrero del 2016 observen que mi función sigue aquí abajo coloco F4 coma utilizo la hoja deducciones nuevamente aperturo corchetes y le digo que me traiga de esa hoja la columna tipo y quiero las compras de esa columna cierro mi paréntesis y doy enter observen 12405.74 si yo agarro 46814 por .2650 12405.71 por el redondeo vamos a comprobarlo me voy a mi hoja deducciones filtro enero y febrero filtro compras que son las compras que yo hago de productos observen 12405.74 me voy a mi cálculo del IEPS 12405.74 utilizo la proporción y aquí es una simple multiplicación doy enter lógicamente que aquí como es un ejercicio inventado yo le puse una cantidad de X pero lógicamente que si vendo 273 mil no voy a comprar 46 mil sería ilógico pero pues yo quisiera yo quería mostrarles el efecto que va a tener entonces la determinación del IEPS y del impuesto al valor agregado observen voy a pintar en blanco esto para que no salga impreso al momento de mandar imprimir la hoja observen entonces que lo que yo quería recalcarles son dos cosas que el valor de actividades cobradas para el IEPS no es lo mismo que el valor de actividades cobradas para IVA dos la proporción de IVA es totalmente diferente que mi proporción del impuesto especial sobre producción y servicio y este por último observen que para aquellos RIF que ya venían tributando desde 2014 ya en 2016 empiezan a pagar un 10% de estos impuestos en pocas palabras en este caso el estímulo para este enero febrero pues es un 90% tendría que pagar 36 mil menos 5 mil una cantidad de 28 mil si yo doy doble clic acá tengo una función que si el IEPS a pagar es mayor al IEPS acreditable pues que me ponga IEPS a pagar y si no que me ponga IEPS a favor pero aquí igual me equivoqué no es IVA acreditable del mes sino del bimestre observen entonces ya tenemos una hoja totalmente funcional tenemos una hoja totalmente automatizada para efectos del cálculo del IVA y del impuesto especial sobre producción y servicios si yo por ejemplo pongo marzo abril tengo 23 mil a pagar mayo junio tengo 26 mil pongo julio agosto tengo 13 mil si yo pongo septiembre octubre tengo 35 mil y si yo pongo noviembre diciembre tengo 26 mil observen entonces gracias por haber visto este video hasta el final esas son las pequeñas cuestiones que quería comentarles acerca de cómo determinar el IVA y el IEPS para efectos de las personas que realizan simultáneamente operaciones con el público en general y para aquellos que realizan operaciones facturadas a clientes formales vuelvo a repetir ustedes pueden llevar estos tres tipos de RIF aquellos que realizan solamente operaciones con el público en general les aplica el estímulo aquellos que solamente realizan operaciones con clientes formales pues no les aplicaría el estímulo hasta en tanto no tengan operaciones con el público en general y aquellos que realizan operaciones simultáneas con público en general y facturados espero entonces que este tutorial les haya podido servir de algo me voy al cálculo del impuesto sobre la renta mi correo electrónico es pjorge guión bajo apocalipsis12 tras arroba hotmail les ha hablado del contador público y maestro en contribuciones Jorge Villalobos Rosales espero entonces que este tutorial les haya podido servir de algo nuevamente me regreso a mi canal de youtube aquí en apocalipsis12 13 ustedes pueden observar que tengo varios varios videos uno uno de ellos es como determinar la deducción de inversiones con excel 2013 ya que se acerca la presentación de la declaración anual para las personas morales que tributan en el régimen general de ley tengo otro del ISR personas físicas RIF con excel tengo otro de cómo comparar dos listas sin utilizar función alguna y cómo conciliar sus cheques en tránsito tengo otro que es ISR personas morales constructoras cómo determinar el pago provisional de estas personas morales tengo otro de cómo determinar los pagos provisionales de personas morales que no son constructoras o sea de otro tipo de personas morales tengo otro video que es de ISR personas físicas con actividad empresarial y profesional y así sucesivamente ustedes pueden observar cómo hacer conciliaciones bancarias con tablas dinámicas sus diod en fin aquí tengo varios videos que pueden ayudarles a su vida profesional este es mi canal apocalipsis 12-13 y espero que les haya podido servir si ustedes quieren mandar sus dudas al respecto pues aquí está el correo electrónico espero les pueda servir dios les bendiga y acuérdense el proverbio salmo menciona que el principio de la sabiduría es el temor a jehová dios les bendiga ricamente a ustedes en su trabajo y a sus familias